Esta es la tercera propiedad que se vende. Esta es la fachada, como pueden observarla. Y vamos a describir cómo está en su interior. Un dato que nos acaban de compartir es que el dueño de estas propiedades mandó a concretar, a ponerle concreto a la calle vecinal. Así que una de las ventajas que ofrecen estos terrenos es que ya está pavimentado, ya está concretada la calle vecinal o la calle de acceso. Hoy vamos a conocer el interior de esta casa. Acompáñenme. Nomás que entramos ya tiene lo que es la bienvenida, te da este hermoso, bello árbol de mango. Como pueden observar, acá los gajos caen casi literalmente en el suelo. Como lo pueden apreciar acá en pantalla. ¿Qué tipo de mango es este? Alcanfor. ¿Alcanfor? Sí. Ok, acá tenemos una variedad de mango alcanfor. Para aquellos que no lo conocen. Y estamos viendo acá unas siembras de mata de huerta. Estamos haciendo estas tomas en modo subjetivo. Como que si ustedes anduvieran acá con nosotros. Y esta es la fachada de lo que es la casa. Esa prácticamente tiene varias secciones que las vamos a conocer. Acá, aparte de eso, están estos árboles siempre de mango. Que son tres, cuatro, cinco, seis árboles. Pero no de mango, sino que hay de jocote también. Pueden apreciar la amplitud que tiene este terreno. Bueno, casi un buen porcentaje, me atrevo a decir, un 80% está pavimentado todo lo que es el patio. Acá estamos observando un árbol de mamosillo, como lo están viendo en pantalla. También vamos a acercarnos un poquito más para que puedan observar los árboles de jocote. Acá hay tres arbolitos de jocote, que ya está comenzando la cosecha de jocote. Y acá pueden ver que ya comenzó la flor para que después se dé el mamoncillo. Acá tenemos el jocote, como pueden observar. Ya solo falta esperar unas lluvias para que estos agarren carnosidad, como decimos acá en El Salvador. Pueden ver, este terreno es bastante amplio, grande y también está a la venta. Acá estamos haciendo una vista panorámica de todo lo que es el interior de esta propiedad. Pueden observar unos cuartos acá. Este muro artístico que se ha diseñado de acuerdo a la zona. Acá estamos observando ya un poquito más diferente con estas tomas todo lo que es el interior de esta casa. También tiene su sistema de cisterna, ¿verdad? ¿Estos qué son? Estos son los baños. Ok, vamos a conocer los baños. Tiene su cisterna, como lo pueden observar. Y vamos a ver los baños. Este es la piba. Pueden ver. Y este es el lavadero. Ya con su sistema de riego. ¿Y esto qué es? No, este. Este es el tanque. Este es el tanque de contención de agua. Y acá tenemos la casa, ¿verdad? Ok, vamos a conocer la casa. Hay conexión para cualquier cosa aquí afuera. Este es el pasillo, ¿verdad? Está encelado, como lo pueden ver. Esto es yendo hacia los patios. Ya está enchapado. Lo pueden apreciar acá en pantalla. Tiene dos puertas de acceso. Este es un cuarto. Como pueden observar. Tiene sus conexiones. Está encelada también. Y para el adobe para conservar lo que es la frescura. Vamos a salir. Tiene conexión con la sala. Pueden observar. Y vamos a salir para entrar a la sala. Este es el baño social. Vamos a comenzar acá presentándoles el baño social. Para lapicitas. Pueden ver. Tiene esta tina. Su lavamanos. Todo enchapado. Luego. Tiene este otro acceso. Vamos a entrar siempre por esta puerta. Pueden apreciar la sala. Pueden ver. Esta es la sala. Está hasta un juego de sala. Para seis personas. Tiene. También su caja. Térmica. Como la pueden observar. Estos son los cuartos. Esta es la que conduce al baño. Y estas son las camas. Pueden observar. Acá está. El cuarto. Vamos a seguir. Con el otro. El segundo cuarto. y vamos a seguir acá pueden ver tiene su horno artesanal para que hagan sus diferentes quesadillas, marquesotes o lo que ustedes crean pueden ver en esta parte pueden observar siempre los árboles de jocote que hay en este lugar así que pueden observar acá está el horno su techo con tejas al estilo casi americano como lo pueden apreciar también es parte del terreno verdad esta tercera propiedad se vende junto con otro terreno que está a la par lo que estamos viendo acá es el contenedor de agua lluvia verdad para en verano de aquí se ocupa el agua pueden observar lo grande que es este patio y la vista hacia el cerro ese es el agua lluvia el de la bomba ah ok ahorita no cae si este es para decir el patio o la zona verde igual hay árboles frutales pueden observar es un patio bastante grande como lo pueden observar los que estén interesados en saber el precio de esta propiedad de igual manera se les va a facilitar el número de teléfono de contacto acá se ha hecho este muro de contención pueden ver que la propiedad está totalmente cercada estos árboles también ya están un poco más adultos de lo que pueden ustedes observar en comparación a los primeros que vimos este es el agua del tanque o de la bomba como pueden ver si está cayendo agua esto sirve para regar las plantas que hay acá de igual manera este terreno colinda con el camino vecinal que lo están mostrando acá en pantalla estamos mostrándoles la entrada de esta otra propiedad para que estén ubicados acá arriba es donde entramos pero que no se puede ver pero si por lo menos acá tienen una apreciación un poco general de todo lo que es la descripción de estos tres terrenos vamos a ver